¿Qué sucede? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? ¿Está aquí el profesor Zafak? Sí está. ¿Necesitas algo? ¡Shh! ¡Reacciona! ¡Contéstame! Ay, en serio, es imposible este niño. Anda, entra y habla con él. Muy bien. Te lo haré saber. ¿Qué día dijiste? Ah, ah. ¿Y este niño? ¿Qué hace aquí? Está buscando a Zafak. Sí, muy bien. Sí, hasta luego. Ymirhan, ¿cómo estás? No estoy bien. ¿Qué pasa, Zafak? ¿Qué significa esto? No entiendo. ¿A qué viene este niño a buscarte a la casa? Contéstame. Ymirhan, lloraste, ¿verdad? Ya, ven conmigo. Ven, siéntate. Tranquilo. ¿Qué te pasa? Eh... es que, bueno... Dime. Ay, qué horror. ¿Sabes qué? Nunca antes había visto una cosa semejante a Leop. No sé qué le pasa a ese niño. Es como su madre. ¿Qué fue lo que te pasó, Ymirhan? ¿Te escucho? Bueno, es que huí de casa. ¿Qué? No. No, a mí me va a dar algo, hija. No me siento bien. Mi cabeza me estoy variando. Ya traje un poco de alcohol. ¿Cómo que te escapaste de tu casa? Lo hice y vine aquí. No es un orfanato. Escúchame. ¿Cómo se te ocurre venir a esta casa, mocoso? ¿Qué te has creído? Seguro tu madre vendrá a hacernos un escándalo. Ya me la imaginé. Va a fastidiar. Ay, ay. Madre. Dime qué pasó, con detalles. Mi mamá se enfadó conmigo. ¿Por qué? Ay, me habla. Esa mujer siempre está haciendo gran drama. Pienso que mi mamá ya no me quiere. ¿Ya oíste? ¿A qué podía esperarse? Se ve. Esa mujer no es buena madre. Solo basta ver esto. Oye, ten consideración, madre. ¿Consideración? ¿Qué te pasa? ¿Quién de ellos tiene consideración con nosotros? Dime, Zafak. Ymirhan, vamos a hablar afuera, pequeño. Claro que no. Vamos. No se vayan, hijo. Ay, lo está logrando. Ya me quitó a mi hijo. Es un reptil como su madre. Ah, tiene razón, señor alemán. Me lo quieren quitar, abusando de sus buenos sentimientos. Saben que es muy noble y se quieren aprovechar. Claro, así es. Y una vez que ellos se lo hayan llevado, ¿qué voy a hacer si no puedo trabajar? Ya estoy vieja. A ellos no les importa nada con tal de quitarmelo. Nada.